Estar llevado de harina Esta era Chaya Riojana, que todos saben querer Los pobres están alegres, nosotros también Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va Todo el año te espero, soy mi galero, quiero cantar Cuando la luna guaqueña vuelva a alumbrar Mi serenata chuqueña te he de llevar Tómete el ramo de albahaca, florcita del carnaval Tus ojos me están diciendo que es tiempo de amar Chaya, porque tu grito dura poquito, viene y se va Todo el año te espero, soy mi galero, quiero cantar Todo el año te espero, soy mi galero, quiero cantar Todo el año te espero, soy mi galero, quiero cantar Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague Viva la rioja, mi tierra, y que vivaje en mis ojos Que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro Que cuando pierda en el llano, la buscaré en el asombro Por los olivos de mi soñar, vendrá el amor del carnaval Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo, lo voy de mojar Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo, lo voy de mojar Viva la rioja, mi tierra, y que vivan en mis manos Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande Viva la rioja, mi tierra, y que vivan aquí en el alma Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya Que cuando diga su nombre, a su presencia me vaya Por los olivos de mi soñar, vendrá el amor del carnaval Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo, lo voy de mojar Y al corazón con albahaca, desnudo y diablo, lo voy de mojar Que linda que es la rioja, pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Algún topamiento en la calle encontrarás Aguardan los changos para quemar al Puyay Poneré el alma alegre, hasta que aparezca el sol Si cuando amanezca, voy a encontrar a mi amor Que linda que es la rioja, pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Que lindo es mi pago, si vienes lo entenderás Su gente, su vida, mi copla para cantar Pacotas cantando por barrios de la ciudad A modo de aloja, un vino para entonar Y a la nochecita, el gran festival Un pueblo gritando, la rioja vuelve a chayar Que linda es mi rioja, pa'l tiempo del carnaval Harina y albahaca, chinitas pa' enamorar Contar Mas la naturaleza, que busca afecta la piel La naturaleza, que busca afecta la piel